SAT en conjunto con el Ministerio de Desarrollo han firmado un convenio para aumentar la base de datos como parte de la investigación de los programas sociales. Buscar que la ayuda llegue al sector con mayor necesidad en la población. El Ministerio de Desarrollo Social ha realizado un convenio con SAT para acceder con mayor facilidad a los datos de ingresos mensuales de las personas que estén aplicando para alguno de los programas de apoyo. El Mides brinda detalles de cómo se coordinarán los trabajos con la administración tributaria. Un convenio que para nosotros es muy importante dada la información que nosotros requerimos y que la superintendencia nos provee principalmente en el marco de los beneficiarios de los programas sociales. Una de las situaciones que se ha venido dando a lo largo del proceso histórico de la ejecución de los distintos programas sociales ha sido en algún momento ese intercambio de información que nosotros en este nuevo convenio hemos pedido ampliar en el detalle de los distintos contribuyentes porque habían algunas limitantes que nos hacía que el número de beneficiarios de los programas pues fuera en detrimento, digamos, vinieran decreciendo. El Mides por medio de un usuario podrá acceder a la base de datos de la SAT y únicamente con el DPI de la persona podrán acceder a la información. Los sistemas ya están listos, ya nos podemos transmitir información. Como sucede regularmente es que el Ministerio de Desarrollo Social nos envía el listado con DPI en nombre de las personas que van a ser beneficiadas en los diferentes programas y la superintendencia verifica si estos poseen ingresos o no, si poseen patrimonio o no registrado en la superintendencia y con eso les devolvemos la información para que ellos puedan proceder a hacer los pagos correspondientes en cada uno de los programas sociales que administran. En la actualidad el programa de Bolsa Social beneficia a más de 25 mil personas. La meta para los próximos meses es alcanzar a más de 50 mil para disminuir los índices de mala nutrición. Otro de los programas que contarán con el apoyo de la SAT para la selección de beneficiados es el bono nutricionario.